¿Qué se va a tratar? Cloud Computing y les voy a dar una vista estratégica, no voy a entrar mucho a los detalles. Vamos a dar una vista estratégica sobre todo, más que táctica. Y bueno, me parece que todos ustedes ya han escuchado el tema de cloud, se hace muy popular después de la virtualización. Pero algo que a mucha gente le llama sobre todo la atención es después del anuncio en México de que el gobierno del actual presidente, de Peña Nieto, se va por su cloud con Google, solito. No sabemos cómo estuvo, cómo estará, pero definitivamente ya hay un tema que a mucha gente le causa así como ¿Qué? ¿Cuál cloud? ¿Deira? ¿Quién tomó la decisión? ¿Por qué? ¿Para qué? Bueno, charlamos de eso al final. Pero bueno, ahí es donde vemos el tema de la importancia del asunto del cloud. Voy a tocar algunos temas que le den continuidad a la charla que tuvimos en el panel. Básicamente aquí voy a hablar acerca de la estrategia de cloud computing. Empezaré con algunos temas muy básicos, pero que sean bastante clarificadores. ¿Por qué? Porque hay mucha información. En internet hay mucha información, la mayoría es basura. Y ahí es donde tenemos que tener mucho, mucho cuidado. Bueno, voy a plantear la iniciativa de IEEE, la mundial y cómo la bajamos a Latinoamérica. Y vamos a dar algunos ejemplos específicos. Bueno, ahí está un poco el perfil. Básicamente tendremos una idea general, conceptos básicos de cloud computing. ¿Cómo queda la iniciativa cloud computing para IEEE? Todo el mundo conoce creo que IEEE. Todo aquel que utiliza internet está utilizando un estándar al menos de IEEE, el 802, cualquiera, punto, cualquier número. Y finalmente vamos a ver algunas aplicaciones y tips. Bueno, empiezo con el tema de la innovación. Hablamos mucho de la innovación. Yo de repente tengo algunas diferencias en algunos foros con gente de gobierno, de las instituciones, de educación y de whatever. ¿Por qué? Porque de repente hablamos de, ay, es que la innovación en este país. Yo les planteo mucho. ¿Qué es lo que sucede, por ejemplo, con de repente el ejército mexicano? Las cosas que sí funcionan en este país cuando se dan casos de éxito. Básicamente, tenemos que ir primero con la transferencia tecnológica, incluso en software. Quiero innovar cuando ni siquiera he alcanzado, ni siquiera me voy a alcanzar a la máxima esta que utilizan mucho los japoneses. Identificar al mejor, igualar a mejor, superar a mejor. Si tú no, ni siquiera identificas o igualas al mejor, nunca lo vas a superar. Y menos si lo hacemos totalmente atomizados e aislados, como es muy típico de los latinoamericanos. Por no decir los mexicanos. Bueno, pongo aquí el concepto de innovación. ¿Innovación? ¿Se puede innovar en qué? En productos, bienes, servicios, incluso en procesos de organizaciones. De acuerdo al manual de Oslo de 2005. Bueno, en términos de, a ver, en términos incluso de software o de cualquier tipo de bien o valor que se crea en nuestra sociedad, todo esto se ve impactado en esta sociedad que tenemos a nivel mundial, que tiene que impactarse directamente con lo que son patentes. ¿Y cómo estamos a nivel de patentes? Bueno, Estados Unidos sigue un poco adelante. Hasta 2010 veíamos esta línea. Para 2020 se supone que ya China lo truena no sólo económicamente a los Estados Unidos, sino en términos de patentes. Por la curva que está agarrando y, bueno, incluso Japón, Corea, etcétera. Esto es como para darnos una idea de cómo está el tema de los patentes, quiénes son los que están compitiendo. En todos los aspectos, incluyendo software. Bueno, normalmente en el Reino Unido hablamos del top five. Cuando te van a contratar, al final hacen unas elecciones, dejan cinco y sobre de los cinco se contrata a la persona. Bueno, hacen cinco para todo. Su short list es siempre de cinco. Utilizo esto mismo y veo en compañías, vean, una de Japón, una de China, Estados Unidos, China y Netherlands. Las que generan más patentes. Y del otro lado, oye, del lado de las universidades que generan más patentes y conocimiento. Que al final del día, esto es lo que genera valor a un país determinado o tecnología. No importa cuántas publicaciones sean. Lo que importa son las patentes, que es lo que mueve a este mundo. Este es un mundo de patentes donde money talks. Y finalmente volvemos. Pues sí, están normalmente los Estados Unidos, pero Japón viene atrás. Y algunos chinos ya vienen atrás. Bueno, seguimos. Aquí planteo un poco acerca de, bueno, ¿dónde se publican o sobre qué me baso para generar las patentes? Este es, vamos a ver aquí el típico caso de la ley de Pareto, donde muy pocos producen la mayoría. IEEE es la que te maneja el 30% de todo el conocimiento mundial en tecnología. De por ahí está el Sevier con todos los demás, AIPS y tenemos en términos unidos, IEEE con ACM. En México alguien me decía, bueno, ¿por qué IEEE no es tan fuerte? ¿Por qué como que es más fuerte en las universidades ACM? Bueno, porque normalmente tienes, porque todo está muy impuesto aquí en términos muy académicos. ACM es más académico. Y algo más aplicativo en tecnología es IEEE. Y la principal limitación es el inglés, ¿no? Todo lo queremos en español. Bueno, las tecnologías. Esta es como una curva muy interesante, me gusta mucho esta curva, porque me habla acerca de la difusión tecnológica en el mundo, de las últimas tecnologías en los últimos 120 años. ¿Cuánto se tardó el teléfono y el automóvil, la electricidad? Esta curva que ven aquí tiene que ver con la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y vean por acá, la más rápida fueron Internet, PC, celular. PC, le damos ya la vuelta, ¿no? Está así como que, como el Wallman, despidiéndose. Depende de qué país. Y los celulares. De repente nosotros podemos pensar, oye, el Internet, ¿qué tan rápido es? Hablamos de la banda ancha, de repente hacemos la broma. Oye, ¿tienes banda ancha? Sí, tengo banda ancha, pero es lenta, ¿no? O sea, como que la gente dice, no coincide o empata. Lo que tú me empresa, ¿me vendes como banda ancha? Y a la hora lo veo lento. Bueno, veamos. Canadá, todos los que vean de rojo, algunos países europeos, más arriba de 4 megabits por segundo. Y hacia arriba. Estados Unidos, pese a lo que mucha gente piensa en términos globales, está en el segundo lugar. Sí, tenemos menos. Y finalmente México y el resto de los países que ven por ahí moviéndose de 1 a 3.8 megabits por segundo. O sea, Estados Unidos también perdió, está perdiendo ahí la batalla con muchos otros países. Bueno, son muchos. Y en el resto, donde están los grises, menos de un megabit por segundo. Hace relativamente poco estábamos ahí en el gris, ¿no? Bueno. Bien. Governor, ustedes conocen esa empresa especialista en hacer análisis sobre tendencias tecnológicas. Me da una curva. Después de analizar todas las tecnologías que hayan visto ustedes, las que se les peguen la gana de pensar, presentan este patrón. Y a veces yo digo, sucede este tipo de patrón hasta con las personas, vean. Empieza un disparador de tecnología, incluso las redes sociales, ¿no? ¡Bum! Y todo el mundo está usando tablets, bla, bla, bla. Y de repente, ¡boom! Hay una caída. Porque ahí estoy graficando la visibilidad mundial comparada con la madurez de la tecnología. Y nos ha pasado con todo. Comprábamos cierta tecnología cuando vemos que no está del todo madura, que pasó de ser el boom. ¡Bum! Y a veces pasa con las personas, ¿no? De repente te hablan de un buen currículum, de un expositor y tú estás con una expectativa. ¿A dónde? ¡Altísima! A lo mejor ya lo conoces y que dices, ¡ah, ya lo conozco, es mi profesor! ¿No? No pasa con muchas ocasiones. Bueno, este es un patrón muy típico en tecnología. Y esto, para cualquier tecnología que ustedes estén pensando, absolutamente cualquiera, es un patrón que se presenta. Bien. Básicamente aquí tenemos tres, ¿se escucha? ¿Sí? Básicamente tenemos tres tecnologías. Bueno, perdón. Tres leyes empíricas. Todo el mundo conoce la ley de Moore. Pero vean lo interesante. Te dice, el problema de procesamiento de los microchips va a por dos cada 18 meses. La ley de Gilder en telecomunicaciones te dice igual, el ancho de banda de los sistemas de telecomunicaciones se va por tres cada 12 meses. Y la ley de Metcalfi, donde igual te dice, la capacidad de redes proporcional a n al cuadrado, donde yo estoy expresando un crecimiento exponencial. Y ese es el problema. Mucha gente me dice, oye, ¿cuál es el problema de la tecnología? ¿Por qué parece que funcionaría, pero de repente no estamos allí? Bueno, sí. El problema es que ahora tenemos todos una alta expectativa de todo. Cuando tú tenías que elegir un solo pantalón, tú tenías una alta expectativa. No, pues era un solo pantalón, punto. Y ahora que tienes todo por elegir, tu expectativa se va elevado y tú dices, quiero el sistema perfecto, el novio perfecto, el profesor perfecto, el papá perfecto, el carro perfecto. Y cuando ves que no lo es así, viene un sentimiento de que algo está mal. El problema es que nuestra expectativa ha cambiado demasiado. Bueno, dos leyes rápido. Segundo, la ley de Pareto y la ley de Mateo, que son básicamente muy, muy, muy típicas. Aquí lo vemos del lado derecho con respecto de las redes sociales. Y la idea es, como la ley de Mateo, porque el que tenga más, más va a tener y los más pequeñitos se van a morir. Esa es la tendencia, ¿cierto? Y del otro lado también. Pero aquí hay una tendencia diferente entre Estados Unidos y la Unión Europea. Aquí en Estados Unidos lo más importante es Facebook, Twitter, LinkedIn. Y en la Unión Europea es al revés, LinkedIn, Twitter, Facebook. Es decir, en Estados Unidos cotorrean más. En la Unión Europea como que lo toman más en serio para negocios, ¿cierto? Bueno. Siguiente. En términos de sistema operativo, pues ya vimos el cambio. Android mucho más arriba que iOS, pese a los pesares. Ahora creo que los números están todavía más colgados. Y bueno, vamos a hablar de conceptos básicos de Cloud Computing. Quise aquí dar una idea general de cómo está la tecnología. Todas las tecnologías, cuando yo comparo todas las tecnologías. Y lo mismo que va a pasar con qué, con Cloud Computing. Va a pasar lo mismo. Vamos a ir desde el boom y luego, fuas, todo se va a sentar. Como alguien dice en las carreteras, el bocho también se sienta. Bien. Aquí hablamos de Cloud. Vean las cestas detrás. Y hablamos… Si ustedes están esperando una definición matemática, yo jugaría con esto. En términos de común, hay una reducción al costo, una latencia. El que yo esté jugando con tecnologías peer-to-peer contra Hobbes. La utilidad, algunos aspectos matemáticos. Muy generales respecto de cómo funcionaría Cloud Computing previamente bajo la virtualización. Pero bueno, vamos a ver qué es Cloud Computing, ¿no? Primero vamos a ver qué es Cloud Computing. Nos van a decir muchas cosas. Vamos a ver poco a poco. Cloud Computing básicamente es un modelo de IT para proveer recursos de computación bajo demanda, a bajo costo. Es como tu Netflix, ¿no? Sabes que yo quiero ver películas, pero a veces ir a Blockbuster me va a salir con una sola película. Vaya, ya pagué… o con dos películas, ya pagué la renta del todo el mes de las películas que yo me pueda echar en Netflix. Bueno, cambia. Esta es la fotografía de una de las primeras computadoras y ahí el concepto de nube. Sigue siendo un concepto muy abstracto y esta es una idea o definición de la NIST. Se supone que se están gastando, o se estarían gastando cerca de 20 billones de dólares para esto. Pero bueno, vamos a ver en qué impactan los cambios de esa famosa nube. Bueno, se supone que a futuro todos los países tienen este problema, los cinco grandes megatendencias, la demografía, la globalización, la sustentabilidad, la movilidad y los medios sociales. Pero la pregunta es ¿cuánto nos va a costar? No solamente a nosotros, a nuestros gobiernos, el tiempo, educación, etcétera. Oigan, una pregunta. ¿Tienen su propio laboratorio de computación? ¿Qué tan caro le ha salido a las universidades, escuelas primarias, secundarias, la que ustedes quieran tener laboratorios de computación? Carísimo, ¿no? Tienes que estar cambiando el hardware a cada rato. Y de repente llega alguien y dice, ya compré uno mucho más moderno. Hoy, tírate todo ese y regálaselo a los pobrecitos que están en la montaña de no sé dónde y veles a tirar tu basura, ¿cierto? Bueno, lo que tú consideras como basura. Bueno, estas son las megatendencias. La gente más grandecita creo que vivió esta parte en los 60, 70 con los mainframes, las estructuras y las arquitecturas cliente-servidor de los 80, después del 90 cuando viene la migración web, la virtualización, y ahora viene lo que llamamos el cloud. Es de esas buzzwords como las cyber security, ¿cierto? Bueno, pues aquí lo interesante es que estamos ya en esta época del cloud. Evidentemente no todos los países. Nosotros, como siempre, vamos entrando tarde. Pero a veces es bueno entrar tarde, porque ya agarras una tecnología más madura, ¿cierto? Bien, alguna terminología que hay que agregar. Mucha gente dice, oye, ¿cuál es tu proveedor de servicios de internet? Tu ISP, tu Internet Service Provider. Bueno, básicamente si ese ya no te provee solamente internet y te provee otros tipos de tecnología, ya le llamamos CSP, pero que quede claro como Communication Service Provider. Pero, aguas, ahora que yo ya no voy a estar descargando todo a mi computadora, voy a estar conectándome a la nube, donde ya no tengo que estar con el tema luego de, oye, descarga la licencia, etcétera. Viene listo todo en la nube, no necesitas descargarlo. Y tienes el CSP nuevamente, tu cloud service provider. Bien, esto es lo que se espera en términos de dinero. El impacto global se espera que sea altísimo en términos de trabajos. Se supone que sea altísimo, porque es la tendencia. Y dentro de las tendencias, todavía en la década pasada sucedía que había un CEO, un CIO, y de repente se decía, yo tengo un área de computación y voy a contratar a estos 50 ingenieros. ¿Cuál es la tendencia ahora? Adiós, adiós, adiós. Mejor le contrato y hago outsourcing. Y eso los va a dejar fuera. Lo único que hace es que ahora ustedes tengan que trabajar, o tengamos que trabajar para quienes, para las ISP o las compañías grandes. Esa es otra de las tendencias. Hay varias aristas en todo este cambio tecnológico. Bueno. ¿Pero qué es la cloud? Me dicen, oye, vamos con algo más sencillo. ¿Cómo le explicamos a alguien que no tiene mucha cultura computacional en términos de esto? Bueno, la tendencia en todo el mundo es outsourcing y esto llega a las computadoras. Más ejemplos. Bueno, digo que pongo mi definición. Todo el mundo habla de qué? Del Tupperware, del hardware, del software. Todoware, ¿no? Todo como un servicio. Incluso el sexo, ¿no? Sexo como un servicio. Padre como un servicio. Niñera como un servicio. ¿Qué más? Auto como un servicio. Avión como un servicio. Casa como un servicio. Todo como un servicio. Y ahora esa es la tendencia, ¿no? Que el software ya no lo voy a estar comprando. Yo, sino voy a estar metiéndome en términos de servicio. Pero no solo el software, también las plataformas. Y no solo otras plataformas, los servidores. Todo en términos de visto como un servicio. Por eso, una definición sencilla sería, cloud computing es el outsourcing aplicado a las computadoras. X, A, A, S. Van a ver por ahí. Si es software, se llama S, A, A, S. Software as a Service. Infraestructura como un servicio. Infrastructure as a Service. Entonces, sería X as a Service. El términos globales, ¿no? Todo. El E, donde el X significa todo. Piensa como qué. Incluso el tema de la alimentación. Aquí en Campus Party. Los propios organizadores, seguramente ellos van a preparar todo. No. Seguramente contrataron a alguien que le dé servicio de sillas, de audio, de... Todo es como un servicio. Y ellos terminan siendo, ¿qué? Unos integradores. Y vas a ver a muchas empresas que van a terminar siendo, ¿qué? Integradores. Necesitan capacitarse para hacer la integración. Del hardware, del software y de todas esas tendencias. Bueno, en el pasado las compañías creaban departamentos, trabajos y posiciones relacionados. Si era el Chief of Information Officer, este compraba hardware, software. Si alguien lo es, siempre el problema, ¿no? Uy, mi sistema ya es anticuado. Lo cumplí hace tres años. Sí, pero ya es obsoleto. Porque los vecinos de enfrente ya tienen uno más moderno. Bueno, los modelos tradicionales tienen que cambiar y tengo las siguientes capas de servicio. Estas son las convencionales. Visto como modelos de entrega y visto como modelos de cómo es que los veo en términos computacionales. Esto es la parte básica, software como un servicio, el de la izquierda, plataforma como un servicio e infraestructura como un servicio. Para los desarrolladores todo va a ser, ¿qué? O sea, yo ya no bajo, quiero hacer PHP y digo, bueno, ya no lo bajo, quiero un servidor Apache. Ya no lo bajo. Llego, me meto a la plataforma donde ya están y yo solamente voy a jugar con ellas. No importa desde dónde yo me conecte. Y el otro es los modelos. La nube privada, pública, la híbrida y la de comunidad. Y al final vamos a ver qué, y nos haremos algunas preguntas de qué es lo que va a hacer el gobierno de México en términos de ese super cloud, del analytics data. ¿Sale? Entonces, básicamente el tema es cómo te entrego ahora los servicios. Pregunta, ¿quiénes de ustedes son propietarios de un auto y quiénes? A ver, levanten la mano los que son propietarios de un auto. Ok, ahora, ¿cuántos de ustedes, ahora de todos, estaría dispuesto a no comprar el auto, sino a entrarle como en el sistema de los Estados Unidos, donde no es que compres un auto? Tú lo tienes como rentado un año y al siguiente haces el cambio. ¿Verdad que ya son menos manos? ¿Eso por qué se hace? Porque es más barato. ¿Qué le pasa incluso a las primarias? Hay primarias incluso en la Ciudad de México que dicen, ya no quiero ese típico laboratorio de computación. En mi mismo salón yo te voy a traer el carrito, niñitos, agarren cada quien su tableta. Ahí está nuestro laboratorio de computación. El concepto de laboratorios de computación dentro de las algunas primarias, no todas, no, particulares principalmente, es pedir, comprar algo ya hecho, prehecho por alguna compañía. Y desaparece el concepto de voy a mi laboratorio de computación. Y muchos de ustedes lo verán y dicen, pues sí es cierto, lo que pasa es que yo tengo más poder de cómputo en este teléfono que se supone que es inteligente, donde yo debería ser el inteligente y no el teléfono. Pero tengo más poder en esta que en las computadoras que me dan en la escuela. Y cuando digo eso me refiero a primarias, secundarias, preparatorias y universidades. Y aquí me voy a otro tema. Oye, si estoy en una universidad determinada o centro de investigación, ¿cuánto me cuesta poner un equipo de supercomputo? Si ustedes recuerdan, al final de la década de los 60, México compra y se lo asigna a la UNAM su primer supercomputadora, que era la de desecho de UCLA, porque era barata, ¿no? Así es esto. Ahora, si yo quiero poner un centro de cómputo, servidores, bla, 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 ¿cuánto me va a costar? Carísimo. El término aquí de Infrastructure as a Service es, yo uso los servidores de afuera y nada más te contrato. Voy a usarlo para un experimento, ahorita lo vemos. Voy a usarlo para un experimento, ¿cuántas horas? ¿Cuatro horas? Te pago cuatro horas que lo uso. Si no, ¿cuánto se está desperdiciando en una universidad o en cualquier lugar todo ese equipo de cómputo? Las vacaciones de verano se desperdician todo el tiempo, ¿si estamos de acuerdo? Entonces, como Money Talks, en cualquier lugar, vamos para allá. Ok, para evitar muchos problemas que necesitamos, una arquitectura de referencia cloud. Esta me la van dando algunos estándares. Vean varios niveles que tengo. El amarillo tengo el servicio a cliente, el user front-end, después el nivel de red. Los tres niveles, software as a service, platform as a service, infrastructure as a service, con todo lo demás, que sería proveedores, mecanismos de autentificación e ingreso, los de administración y los servicios de las aplicaciones, ¿estamos de acuerdo? Pero finalmente yo tengo que ver en lo que soportan las infraestructuras de IT, los kernel, los OS, el hardware y las instalaciones, que podrían ser atacadas. Algunos de los participantes, todos aquellos que te vendían software de cajita, y vean, como que los latinoamericanos somos, bueno, muchos ya estamos cambiándolo, ¿no? Pero mucha gente no le entra a comprar cosas por internet porque cree que, nada. ¿Qué pasaba hace mucho tiempo cuando la gente compraba algo? Si tú compras algo y te dicen, ah, ya lo pagaste, no te preocupes, está allá. Oye, pero dámelo, ¿no? Alguien en un extremo dice, oye, un papá primerizo dice, oye, ya entregué a mi chamaco y que la señorita no me va a dar en la guardería un recibo por mi niño. O sea, somos muy de, yo necesito un papel, quiero el software, necesito el disco, por lo menos dame una memoria, ¿no? O sea, somos muy de eso. El tema es que ahora todo lo que te van a vender es sin que te den el material físico, ¿no? Simplemente vas a acceder y listo. Bueno, son todas las mismas, algunas de las empresas que te dan Infrastructure as a Service, Platform as a Service y Software as a Service. Incluso hay una más, ¿no? Que ya serían los modelos de negocio como un servicio. Bien, me voy a este más. Este es el caso específico de lo que se utiliza con una de las más conocidas en términos de VMware, las soluciones para cloud en el mundo privado, de la nube privada, pública e híbrida. Vean cómo tengo los niveles, además cruzados con seguridad y privacidad, la habilitación de las redes y cómo me conecto en términos públicos, la administración y la disponibilidad. Bueno, ahí hay básicamente ya unos software. Vamos a ver si habla, para los que estaban esperando algo de software. Ya quiero que me des una aplicación. Bueno, súbanse a la red y vamos a estar viendo términos de que VMware tiene varios software para cloud. VMware, vCloud, vShell, vCenter, porque todo venía de la virtualización. Ellos son líderes en virtualización, como que los primeros y los más fuertes. Todos los demás los siguieron. El propio Microsoft fue un seguidor. Google fue un seguidor. Ahora Google está bastante bien posicionado. Amazon también. Pero ellos fueron los que lideraron. O sea, son el gigante en términos de la virtualización y del cloud. Ok, vemos aquí una diferencia entre red privada, red pública. Pero lo que ahora yo necesito es lo siguiente. ¿Se acuerdan con el caso del software, cuando empezaba? Y con el hardware, ¿no? Tú tenías IBM y no podías conectar ni mouse, ni ratón, nada. Tenías que casarte con IBM. Tú te tenías que casar con otro, con otro, con otro, hasta que alguien dice, bueno, vamos a hacer las llamadas hechizas. Y después, ¿sabes qué? Nos urgen estándares de interoperabilidad. Estándares que nos permitan que yo conecte cualquier mouse, cualquier teclado, cualquier cosa. Que esa es como que la tendencia en cualquier tipo de software. ¿Por qué? Porque el software está copiando cualquier aspecto de hardware. Y en términos de hardware, todo es así. Al principio, todo era propietario. Y después, aunque sea propietario, pero todos se ponen de acuerdo para que yo genere interfaces. El caso máximo, ¿cuál va a ser? La comunicación vía USB. USB, ¿cierto? Que es un estándar de comunicación. Comentaba yo en otro foro, ¿no? Estas memorias no son memorias USB. Son memorias flash. Que tienen la particularidad de que se comunican vía USB. Muchas cosas las tenemos como malentendidas. Pero bueno, aquí se va a hacer lo mismo. Ojo, todo lo que vimos en términos de PCs, primero en términos de que los mainframes eran incompatibles unas como otras. Sus arquitecturas eran incompatibles. Todo era incompatible. Hasta que poco a poco se empezó a mover un poco la compatibilidad. ¿Qué pasa en cloud? Estamos en un momento histórico porque es relativamente nuevo el cloud. Porque estamos cambiando de virtualización a cloud relativamente. Ahora estamos en la misma etapa que estuvimos con otras tecnologías. Donde ahora lo que necesitamos es que estandarización para que puedan interoperar unas redes con otras. Porque una vez que yo me quiero, yo estoy en un tipo de red, pero me quiero comunicar con otra red. O con otra, eso pasaba con redes también, ¿se acuerdan? Y ahora con cloud. Estoy en un tipo de cloud y ahora me voy a mover a otro tipo de cloud. ¿Y cómo lo hago? ¿Vieron? ¿Vieron para dónde van las cosas? Es interesantísimo. La historia se repite y se repite. Una y otra vez. Bueno. Oh, perdón. Perdón, ¿me pasé? Voy a regresar rápidamente. Ok. Aquí el tema interesante, la virtualización, ya lo vimos, los modelos. Perdón. Bien. Alguien me dice, oye, ¿quién soporta la nube? Sí, en términos de software hablamos, la nube, la nube, la nube, la nube. ¿Quién lo soporta? Las infraestructuras. En este caso los data centers o los data centers como los conocemos. Este es el caso típico de Triara, el data center más fuerte que tiene este país, los de Telmex. Está por ahí KIO, etcétera, etcétera. Hay muchos más, pero los más fuertes son los de Triara que tienen ahí en Querétaro ahora, pero fundamentalmente en Nuevo León. Tú ves estos casos. ¿Qué tenemos? Pues esto, paneles y paneles y conjunto de servidores y servidores, routers, switches, toda la infraestructura que me permita llevar y acceder a los servidores a la más alta velocidad posible. ¿Sí estamos de acuerdo? Bueno, igual, lo pueden verificar. Rápidamente tengo unos casos. Triara, que es la fusión estratégica de Telmex con HP. Yo alguna vez trabajé en Reduno Telmex. KIO Networks, HP y Google. Y si alguien escuchó el tema de la nube de Peña Nieto, vieron una fusión, ¿no? EMC, que va a proporcionar una cosa. Google va a proporcionar la otra. Perdón, Amazon. Perdón, Google va a proporcionar la otra. Y KIO va a proporcionar la otra. ¿Qué va a proporcionar KIO? El data center. ¿Cierto? Todas las demás plataformas las va a estar moviendo ¿quién? Google. Google y mucha parte de los servidores EMC. ¿Sí estamos de acuerdo? Y les integran un proyecto para el programa nacional. Tenemos algunas áreas, etcétera, etcétera. Por ahí van a ver ustedes los términos de Tier 4 y CREA N5. Son los niveles de seguridad. Son verdaderos bunkers. De repente aquí puedes tener toda la información de un país o de muchas empresas. ¿Qué pasa si le cae una bomba, tiembla, llega un comando terrorista, bla, 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 bla? ¿Qué es? Son verdaderos bunkers. Y tienen diferentes niveles de certificación los data centers. Bueno. Uno diría, bueno, si me va a salir mucho más barato, Cloud, ¿por qué no todo el mundo va como si fuera la gran panacea, corre y lo compra? Empresas y personas. Bueno, tengo varios inhibidores de este tipo de tecnología y ya habíamos platicado de la curva Gartner, ¿cierto? Y ahí es donde viene el bajón. La principal es la de Security and Privacy, el tema de seguridad. Nada es seguro, solamente la muerte. No importa qué les digan todos los proveedores, todo se rompe. Costos, etcétera. Pero el más fuerte es Security and Privacy, es el mayor de los problemas. Bueno, voy a entrar un poco a la iniciativa. Y planteo esto porque de repente a nivel mundial se hacen iniciativas que tratan de impulsar estas nuevas tecnologías y siempre en Latinoamérica y en México estamos atrasados. Bueno, tenemos muchos, muchos congresos desde el año 2007, 2008 en términos de Cloud. Y bueno, habría que estar explicando qué es, cuál es el papel, qué hay con todos esos eventos, las publicaciones, millones ya tenemos. Y entonces IEEE, de quien les había yo comentado, el Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos con base en New Jersey, genera la iniciativa IEEE Cloud Computing. Lanza revistas, lanza cursos, lanza especificaciones y lanza estándares. Esto lo hace en el año 2010 como plan y lo avienta a nivel mundial en 2011. ¿Qué tenemos nuevamente como el caso de seguridad o cuando tenemos una nueva moda en computación? ¿Cuántos expertos tenemos? Esto está en pañales y empezamos con los expertos. Habría que tomar a los expertos en virtualización y movernos a Cloud. ¿Sí estamos de acuerdo? De modo que esto también nos genera muchísimas ventajas. Bien, aquí hay un punto interesante en términos de estándares. Fíjense, me pongo aquí en esta figurita. La situación, tenemos más de 14 competidores, supongamos que tenemos 14 competidores de estándares, donde cada quien quiere imponer su estándar. No, es que debe tener esto, esto, esto. Alguien dice, oye, 14, es ridículo, necesitamos un estándar universal. Como lo que sí llegó a suceder, ¿con quién? Con el estándar de comunicación USB. Pero de todos modos tenemos, ok, entonces ahora vamos a tener 15 competidores, es decir, los 14 que ya teníamos, más aquel que quiere ser el integrador de los estándares, ¿cierto? Así es esto, así siempre ha sido y va a estar repitiéndose. Les puse en la anterior algunos de los organismos que se están metiendo en estándares. Vean este caso interesante. Alguien dice, oye, ¿en tecnología es importante solamente la tecnología? De repente la visión, el punto de vista en nuestro país está muy centrado al desarrollo, a la parte técnica, pero pocas veces, precisamente porque no somos grandes desarrolladores de tecnología, somos a lo más, en el mejor de los casos, somos amigos de la transferencia tecnológica, muy pocas veces y por lo general usuarios. Entonces, se habla de algo interesante, la actividad política de la tecnología. Y tengo este caso. Tengo A contra T, donde TA es la curva que me está dando la actividad técnica y del otro lado tengo la actividad política. ¿Qué pasa cuando una se adelanta con respecto de la otra? Vemos algo muy interesante. K, que sería el conocimiento, que es el área bajo la curva, sería la integral de la anterior, K es el conocimiento y C es la calcificación. Si yo divido, bueno, perdón, si resto, el conocimiento de la calcificación, tengo la sensibilidad de la estandarización. Si no, se me pasó el tren y ya no estandaricé. Esta tiene que ser mayor que cero. Este es un tema de estrategia en términos de cualquier estandarización. Yo tengo dos casos, bueno, dos casos malos. Un caso malo, que el conocimiento que sería la integral de esta actividad, tanto tecnológica como política, me dé un negativo. La sensitividad a la estandarización tiene que ser mayor que cero. Pero si la diferencia es muy pequeña, los costos son altos. Yo necesito que la actividad política mueva las inversiones para que la tecnología madure lo más rápido posible. Si no, ¿quién va a pagar la madurez de todo? Nos ha pasado, ¿no? Todos terminamos pagando la madurez o la inmadurez de los servicios de telefonía, que es donde más duele, ¿no? Todo el mundo te dice que te da excelentes servicios y llega el momento en el que dices, oiga, joven o señorita, le pido un favor. Dicen que este teléfono es inteligente, pero yo le pido un favor. Deme el más chafa que tenga, pero que no se cuelguen las llamadas. Y eso pasa con todas las compañías. Finalmente, estos hacen todo y a veces tenemos problemas con qué? Con las llamadas, ¿cierto? Bueno, ¿qué pasa? En el peor de los casos, cuando la calcificación queda antes del conocimiento, la sensibilidad a la estandarización es menor. En ese sentido, tecnológicamente, a cualquier civilización le va el costo carísimo. Bueno, les pongo un caso específico de estándares entre IEEE y los Estados Unidos, la asociación de estandarización de los Estados Unidos. Y tenemos dos estándares, el 2301 y 02, que básicamente van a buscar eso, la interoperabilidad. Si yo puedo interoperar una cloud con otra cloud, me va a salir mucho más barato. Si no, ¿qué me voy a esperar? El drive, como el caso de computación, ¿se acuerdan? Necesito el drive para que en las Mac pueda yo leer lo que hago en las PCs e inverso. ¿Eso cuánto nos cuesta? Carísimo, porque entonces cada quien se casa con su tecnología. ¿Cómo reduzco los costos? Esto es un tema estratégico. Lo que estoy buscando es interoperabilidad. Ok, tiene que ver mucho con estandarización. ¿Qué estoy teniendo aquí? Símbolos de routers y switches. Tengo que interoperar a todas esas redes que le van a dar soporte. Bueno, ¿no se han aburrido todavía? ¿Vamos bien? ¿Más rápido o más lento? Todo bien, perfecto. Este es un tipo de arquitectura con la que voy a usar. Acceso público a la nube. De hecho, cualquiera ya puede hacer. Cuando te metas a Gmail, eso ya es la nube. Y alguien me dice, ¿y dónde está? Tendrías que ver dónde está el servidor. En los diferentes lugares, ¿dónde está? ¿Dónde está físicamente tu cuenta? Porque somos muy a... Oye, ¿y mi cuenta de correo dónde estará? ¿Estará en Washington? ¿Está en Pensilvania? ¿En Virginia? No lo sabemos, ¿no? ¿Dónde está físicamente tu cuenta y todos tus archivos? Bueno, tengo redes privadas, los accesos internos, los accesos externos. Y a esto voy con el tema de un país. ¿Qué pasa cuando un país determinado quiere crear su propia infraestructura, como lo hacen algunas empresas? ¿O quieres que toda tu información esté con otro, con el riesgo de... Es como si me hablaran de sillas virtuales, ¿no? Todo el mundo quiere una silla y quiere sentirlo. El problema es, si no lo siento, tengo problemas. Bueno, finalmente este es uno de los proyectos más grandes que se manejan para el estándar. Y a esto se le llaman las testbed, como las camas de pruebas. O los laboratorios de prueba. La estructura potencial, básicamente tiene gente... Bueno, ahí van a la telefónica también metida. Y triple busca coordinar. Tienes gente de Estados Unidos, Canadá, muchas empresas, AT&T. Hay algunas universidades. Arizona. ¿Sí? Ok. Bueno, pero alguien va a decir, a ver, a ver, a mí me está echando un rollo que a lo mejor a mí me viene valiendo un pepino. Bueno, yo como persona tengo mi casa y la idea es que ahora todo mundo tiene los pequeños modems configurados como routers, sus aplicaciones. Entonces, la idea es que después yo tenga que los famosos autos que se van a conectar a la energía eléctrica. Pero yo necesito que estos, en un momento dado, estén conectados a un Smart Grid. Y a veces ese Smart Grid va a estar siendo controlado mediante una nube. Quizá la nube que vaya a poner CFE. Estamos en eso. Siguiente. Yo necesito un conjunto de estándares para toda mi casa. Los medidores para que ahora ya pase la tarjeta y digo, usted tiene saldo, le quedan 20 horas de energía eléctrica. A eso vamos, ¿no? Porque Acapulco ya la tiene en este año. Hay una zona que ya se movió porque era un hoyo negro. Y aquí en el Distrito Federal tenemos Polanco y el Centro, donde ya se tienen medidores inteligentes. Donde alguien agarra una computadora, se conecta a su nube y desde ahí desconecta o conecta. Ya no necesitas mandar a alguien para que se pelee. Oiga, ¿por qué me está haciendo eso? Hijo de no sé quién, ¿por qué me cortó la luz? Finalmente es un corto de energía eléctrica. Y ese es el tema. ¿Cómo lo hago? Pues todo se está moviendo en términos de Smart Grid y las Cloud Computing. Y el tema es, volvemos aquí en Smart Metering Standards, estándares de medición inteligente. Y así todo, ¿vendrá qué? Los sistemas de gas, agua, esa va a ser la tendencia. Agua, todos los servicios que yo te dé o que alguien te esté proveyendo, van a venir siendo manejados por Cloud. Con el problema que comentaba yo en la otra sesión sobre seguridad y ciberseguridad. Un problema tremendo. Bueno, ok, Dijan es quien coordina este equipo mundial en HP, donde se tienen 23 laboratorios alrededor del mundo. Son los TestBet, HP, Intel y Yahoo. Hacen esto, tienen cerca de 600 investigadores. Y hablamos de que se tienen cerca de entre 20 y 30 proyectos grandísimos en ocho áreas de alto impacto, que son las indicadas ahí. Ninguno está muy cerca de México, excepto el de Palo Alto, ¿no? Pero ahí vemos quiénes están jugando con estas. ¿Y qué se hacen las TestBet? Se prueba todo, hardware, plataformas y software. Bueno, veo un poco de qué. Un poco de la infraestructura que tú tienes incluso en este campus, ¿no? Está conectado a internet, tenemos un router, servidores de correo, web, servidor de archivo, quizá el de la comunidad de Campus Parry. Y tengo ahí unos switches, los hubs si quieren denle un tache. Y tengo un montón de equipos, ¿no? Pero básicamente este es el tema de la infraestructura. Oye, ¿y si esa infraestructura también la rento? Esa es la tendencia, rentar también la infraestructura. Este es el caso específico de la topología del laboratorio de HP, el Cirrus, LAV, que coordina Dijan, y que tiene todo esto. Internet, un giga de entrada, router, un giga, dos switches, switches de distribución y racks con 32 RUs, nodos de cómputo, con procesadores de alta capacidad y alto desempeño. ¿Cierto? Esa es la idea. Me voy a algunas de las aplicaciones y tips, que yo creo que muchos de las aplicaciones es lo que estaban esperando. Bueno, si yo me meto aquí, vean, HTTPS, ya me metí a alguna de las aplicaciones. Tengo, ¿se acuerdan que platicamos de que VMware tenía vSphere? Este es uno de los softwares. O sea, ¿yo cómo veo la nube como persona? Pues la sigo viendo como un software. Sigo viendo una interfaz. Nada más que ahora físicamente eso está. Anywhere. Ya no lo tengo en mi computadora. Puede que para algunas empresas ya no lo tengan en sus servidores. Entonces, lo tienen ahí. Igual, te da la bienvenida, las cuentas. Todo ahorita está muy de moda poner nubes y todo en azul, etc. Y aquí va, ¿cómo administro? Hay para administradores. Entonces, los administradores de servidores, el tema es como cuando te conectas desde cualquier otro lugar. Cuando en alguna ocasión nos conectábamos desde la Ciudad de México a algunos servidores de cualquier otro lugar del mundo, Japón, España, etc., etc., pues terminas enseñándole a tu gente que simplemente te conectas vía la infraestructura y tú puedes estar manejando un server que esté en cualquier lugar del mundo. Bueno, esto está simplemente potencializado. Y bueno, la pregunta típica. Oye, oye, ya, ya. Ya me emocioné. Quiero ver cloud en mis manos. ¿Cómo le hago? Todo, bueno, todo mundo, sin saberlo, utiliza el software as a service. Y es un tipo de qué? De red pública. No se preocupen. Si quieren, voy a dejar la presentación aquí para que se la lleven. Y vamos a ver. Toda la gente que usa el Google, el Google Drive, ¿se acuerdan que este año, hace poco, se hizo el cambio? Google hizo el cambio. Tiene el Google Calendar. Y siempre que te conectas, eso ya está en la nube. ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago? Tenemos por ahí el caso de Google, ¿no? El típico. Bueno, quienes de repente organizamos conferencias y los sometemos en términos de arbitraje. Supongamos que aquí son los autores, meten su paper y de repente yo tengo otro ejército de evaluadores. Lo hago todo a través de un administrador de conferencias, para que yo además tenga evidencia, por ejemplo, ante IEEE, porque yo tengo que hacer un MOU, un Memorandum of Understanding, que es como un contrato sobre la calidad de las conferencias. Tiene que haber una revisión entre tres árbitros, etcétera. ¿Pero cómo lo hago? También tenemos un caso específico que se llama EasyShare. Es un sistema de software de administración de conferencias y tengo muchos más, que la gente lo está usando. No tiene ni que descargarlo a su computadora. Todo está en la nube. ¿Cuáles son los riesgos? Los mismos de seguridad. Ahora, México no tiene un nodo y por eso todas nuestras salidas son por Estados Unidos. Por eso cuando alguien de repente me pregunta, oye, ¿cómo ves el tema de Snowden y que nos revisan? No te preocupes, o sea, todo lo que pasa por México está revisado en los Estados Unidos, porque ahí se maneja el Patriot Act, donde el tema es todos los servidores que estén en Estados Unidos son susceptibles de revisarles todo. Y además, en términos de Internet, todo lo que sale de México, aunque venga para acá mismo, tiene que darse toda la vuelta, porque no somos un nodo. O sea, ni Telefónica México, ni Telmex, ni CFE, que es el segundo lugar, porque tiene la mayor tecnología, bueno, después de Telmex en términos de su capacidad para proveer banda ancha, nada. ¿Todo pasa por o sale por los Estados Unidos? Porque ahí está el nodo. Esto no pasa en todos los países. Platicas con los colegas de España y te dicen, ah, tío, yo, toda la información que va para adentro la revisamos, porque ellos sí tienen un nodo. No están dependiendo de otros. Pero porque ellos tienen cerca de 20 leyes sobre seguridad de la información. En México solamente tenemos una, que es la Ley de Protección de Privacidad de Datos para los que están en particulares, no los que estén en públicos. Entonces, estamos muy endebles por ahí. Bueno, finalmente, es un evento. En el pasado, por ejemplo, teníamos infraestructura como un servicio, plataforma como un servicio, software como un servicio de tipo clasificado. Bueno, es el caso específico. Yo he manejado esto el tiempo atrás, cuando te alejaba en Telmex, pero en un área donde estaba, pues todo tenía que ser clasificado, ¿cierto? Ahora ya no. Bueno. Esta presentación de Cloud también puede hacerse allá. Oye, a ver, ¿qué es HPC? Creo que todo el mundo lo maneja, ¿no? El cómputo de alto desempeño. Y esto se maneja en muchas universidades o incluso en algunas empresas. Quiero hacer prospección de energía eólica, de petróleo, de energía eléctrica. Y entonces, el uso del cómputo de alto desempeño también se ha estado creciendo, pero tiene algunas limitaciones en cuanto a desarrollo y pruebas. Pongo un caso específico. A ver, Amazon. Siempre que entras a Amazon, estás usando la nube. Y tiene, mira, bueno, Amazon tiene la ventaja de que te ofrece infrastructure as a service, platform as a service y software as a service. Voy a ver un caso específico que le podría interesar a alguien que quisiera hacer. Vaya, Amazon tiene por allí a la supercomputadora que está en el top 500, en el lugar 231. Y lo mete para su cloud. Tiene 7000 cores de 4182 teraflops. Linux en Intel Xeon, ¿no? Si no, no serían servidores respetables. Ok, con una interconexión de 10 gigas. Tengo yo el GAE. ¿Qué es el GAE? Es el Google, perdón, es el Amazon Engineering, la máquina, la máquina con la que juega el HPC. Y simplemente lo que tenemos es computación en paralela, en alto nivel. Y hay unos algoritmos muy interesantes que yo puedo correr sin que yo sea propietario de ello. De manera específica hago esto. Supongamos que lo que quiero es calcular pi, ¿no? Como el de la película, ¿se acuerdan? Que el chamaquito se avienta, digo, a lo mejor lo leyeron antes. Se avienta números y números y números y números. 3.14, 15, 16, 92, etcétera, etcétera. Oye, pero quiero calcular todos los números. Bueno, o uso un equipo que yo compro en mi universidad, en mi empresa, etcétera, etcétera. O me meto directamente con el Google, este que ustedes ven como una turbina en el Amazon Web Services. También tenemos por ahí Microsoft. Y veo esta aplicación, el Google Application Engine o el Amazon Elastic Compute Cloud. O el Windows Azure o todos los que te están ofreciendo el software. Bueno, en el caso específico, supongamos que yo quiero obtener una muestra de 129 por 10 a la 9 puntos. ¿Y cuánto me va a costar este cálculo? Con que yo lo haga en la nube. Un dólar. Porque se utiliza un tipo de algoritmo que utiliza un esfuerzo lineal. ¿Cuánto necesitaría yo para hacer este cálculo en una universidad? Un equipo de computación paralela y boom, y lo que casi nadie tiene. ¿Cuánto me cuesta? Entonces, en el futuro, bueno, siempre y cuando estén enterados de esto, la gente que distribuye dinero, incluso para las investigaciones, te va a decir, a ver, ¿cuánto me va a costar que yo te haga un superlaboratorio? Quiero papaloteas y todo lo que tú quieras. Pero que además se va a hacer obsoleto en tres años o dos años. Mejor, llego, como parte de tu proyecto, todo lo que quieres hacer, como calcular, y lo va a hacer Pemex y lo va a hacer CFE, en lugar de tener grandes salas de cómputo, que son carísimas, llega, cómpralo, lo usas cuatro minutos, lo pagas cuatro minutos. Y en el caso específico, por ejemplo, vean, tiene una característica interesante. Con eso de que la frase de lo gratis me hace feliz, el GAE también es, digamos que gratis, de manera limitada. Tiene un almacenamiento de 500 megas, suficiente capacidad de procesamiento y ancho de banda como para 5 mil visitas, incluso tú puedes desarrollar tu página web. Y tiene hasta el momento dos kits para desarrollo, Java y Payton. Evidentemente hay gente que va a decir, oye, ¿y a qué horas me cargas PHP y a qué horas me cargas todo lo demás? Espérense, es cuestión de tiempo. Esto es lo único que tienen cargado. Entonces, para todos los que quieran desarrollar en Java y Payton, ahí está. ¿Cuánto te va a costar? Gratis, métete a la página. Claro, gratis, siempre y cuando tú desarrolles hasta 500 megas y tengas cerca de 5 mil visitas. Como todo. Ahorita te lo doy gratis, ¿no? Y esto va a hacer que todo baje los precios. Entonces, cualquiera que quiera hacerlo, por favor, métase, cheque que esto es verdad. Y van a ver el tema de Java y Payton para los desarrolladores. Yo espero que ellos vayan metiendo mucho más plataformas. Bueno, voy finalmente a otro tema interesante. ¿Por qué esto del Data Analytics y por qué tengo que guardar tanta información y por qué requiero la nube? Y que se me haga tan barato. Tiempo atrás se tenía poca información, ahora tenemos mucha, mucha información. ¿Cómo vamos de tiempo? ¿Bien? Ahora, ya, ya, ya corto, voy más rápido. Tengo un concepto que se llama el Internet de las cosas. A ver, ya es el tema de que mi saco me va a hablar, mi refrigerador me va a hablar. Yo voy a tener todos estos open software, perdón, open hardware, todo pegado. Incluso para contar cuántas personas, a lo mejor ya no es el tema de cuántos entran en cuántos salen, cuántos están aquí. A lo mejor le ponemos un sensor de presencia. Pero este va a estar mandando la señal o incluso todos los medidores de energía eléctrica, de agua, etcétera, etcétera. Y todos estén hablándole a una nube y ahí tengan los datos. Y a eso le llamamos todas las cosas. Y esta es parte del boom que tenemos, ¿no? El Internet de las cosas. Y bueno, combinado con el Internet interplanetario que también se está desarrollando. A ver, nada más me voy al último, perdón. Aquí. Se supone que, bueno, se espera, como se predice, que 50 billones de equipos estén conectados en la red para el año 2020. Entonces, imaginen toda la información que está generando y dónde hay que guardarla. Interesante, ¿no? Bueno, el Internet de las cosas. Para quien quiera, les dejo ahí el dato. Arduino sería en hardware lo que hablamos de repente como open software. Arduino sería el open hardware. Y es una de las bases tecnológicas. Ahora, rápidamente, ¿para qué más me va a servir? Después del problema este de Fukushima, donde se perdió mucha gente, ¿cómo los encuentro? Se utilizó la nube para encontrar a mucha gente. Incluso para saber o cuantificar cuánto se perdió, cuánto cuesta la pérdida y cuánto costaría la recuperación. Y en cada país esto nos va a servir para eso. No solamente para ataques externos, sino para futuros desastres. Entonces, hay otro open nebula, se los recomiendo. Bueno, ok. Última filmina. En México, todo el mundo escuchó por ahí, oye, la nube de Peña Nieto. Hay muchos temas ahí que maneja proceso, que manejan… Te dan datos poco claros, pero básicamente lo que todo mundo conoce es… Van a estar involucrados tres, Kiyo Networks, EMC, Google, y se supone que va a costar cerca de 100 millones de dólares al año. Porque es como una suscripción, ¿no? Como Netflix. O sea, va a ser por año. La otra opción, alguien me decía, oye, pero ¿y cómo vamos a hacerle? Bueno, la otra opción es que estudie el gobierno mexicano tener su propio data center, o sea, su propia infrastructure, su propia qué, sus propias plataformas software de desarrollo y sus propias aplicaciones. ¿Cómo lo hace quién? China, que ahí tiene la independencia, aparte del tema que comentábamos en el panel anterior. Pero el problema es que money talks y además la gente política requiere de resultados rápidos. En China se hizo diferente, fue un plan estratégico por décadas. Y si no se tiene ese tiempo, ¿qué se hace? Entonces, obvio de por qué se mueven con quienes lo manejan de la mejor manera, ¿no? Bueno, de repente hay gente de Telmex que me dice, ¿y por qué nosotros no? Bueno, es la vida. Pero en el caso de la ciberseguridad, yo nada más quiero plantear esto. Yo no vi en el caso de la adquisición esta, que todavía no queda muy claro, dos temas. El análisis de riesgos y el tema de ciberseguridad, que es por donde seguramente van a entrar muchas cosas. Bueno, las conclusiones son de ustedes. Básicamente, software como un servicio es la adquisición de un modelo. Es el pago como el pay-per-view, ¿no? Pago por evento. Básicamente es esto, software, infrastructure. Cuando hablamos del shared, elastic, escalable, el proveedor de comunicaciones, él mismo hace su escalamiento, él mismo cambia, etc. Y ese va a ser el futuro de la gente que se mueva en términos tecnológicos.